Ya, no me gusta lo normal, no me gusta lo normal, no me gusta lo normal, porque ya no soy normal. Dice que sí, no soy normal, pero me vale madre la chingada, putas de fila, no queda más, pero chingada, chingada, chingada. Me preguntan por ahí cómo me llamo Grifa, y mi gatita siempre tiene una sonrisa. Ya, ey baby, dice que me quiere a mí, ay mami, ¿por qué tú me miras así? Ay mami, no sabes lo que me hace. Me espumo en plan y me voy al cielo, tengo dueña con lo que quiero, así, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Me espumo en plan y me voy al cielo, no tengo dueña con lo que quiero. Ya, no me gusta lo normal, no me gusta lo normal, no me gusta lo normal, porque ya no soy normal. Hey baby, you know I'ma stay in my zone, let me be. I was born alone, I died alone, I ain't the one to stick around, don't need your reasons. Fuck around and you'll find out there ain't no pleasing. I can't do strong peace to your love, I can't do strong peace to your love. Mira como vuelo porque soy una avioneta, soy una avioneta, soy una avioneta, soy una avioneta. Mira como vuelo porque soy una avioneta, mira como vuelo porque soy una avioneta, soy una avioneta, soy una avioneta, soy una avioneta. Yeah, I'm gonna fly, cause you know I'm gonna fly, yeah you know I'm gonna fly. G-R-I-F-A, grifa, grifa. Yeah, no me gusta lo normal, no me gusta lo normal, no me gusta lo normal, porque ya no soy normal. Dice que sí, no soy normal, pero me vale madre la chingada, putas de fila, no queda mal.